El Templo de Yalendu El Templo de Kirat está en juego y yo estoy atrapada entre Amita y Shabal Les has visto pelear, sabes cómo son Amita quiere destruir el Templo Dice que esto liberará a las mujeres de Kirat Y nos librará de tradiciones anticuadas como la Tarun Matara Pero yo creía que la Tarun Matara era algo bueno Shabal cree que lo es Si conquista el Templo, completará la ceremonia y me hará Tarun Matara Dice que respetar nuestras tradiciones nos hará más fuertes ¿Y qué quieres hacer tú? Quiero que Kirat sea libre Pero no puedo elegir yo sola Amita y Shabal nunca se pondrán de acuerdo Así que depende de ti Has marcado la diferencia, la Senda Dorada te escuchará Pero tienes que entender Que a quien apoyes en Yalendu Se convertirá en el líder absoluto de la Senda Dorada Y cuando Pagan sea derrotado También controlará a Kirat Vale Creo que sé lo que hacer Gracias Gracias Badra me habló sobre tu plan de arrasar Yalendu No se trata de destruir el templo Sino de enviar un mensaje a todo el mundo Es un nuevo amanecer para Kirat Ya no estamos atados al pasado Si la Tarun Matara La verdadera naturaleza de Shabal quedará expuesta La de un loco obcecado sentado en unas ruinas Cogeremos todo lo que haya de valor para fundirlo y venderlo Pero en cuanto al templo Quiero que lo reduzcas a cenizas La de un loco obcecado sentado en un lugar La de un loco obcecado es un desirruido Un desirruido Yalendu No se trata de comprar Incluso El desirruido Monces La de un loco obcecado AJ, antes de derribar el templo, debes encontrar y hacerte con la Cámara del Oro. Hay guerreros de la senda dorada dispuestos a ayudarte si lo necesitas. Son de mi confianza. Gracias, Anita. 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 ¡Atengo! ¡Adelante! ¡Este es el signo de los defensivos de aquí! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Seguid presionando! ¡Enemie bolizado! ¡No, no, 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 no! ¡Te voy a destripar! ¡Aj, espero que hayas acabado de poner las cargas porque te necesitamos de vuelta en el barco ya! Amita, he terminado con los explosivos. Barco encogado. Estamos listos para irnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!